Muy buenas a todos chicos Como lo decía en el colegio fue tan perfecto eh y me duele que es mas importante y me duele que es mas importante y me duele que es mas importante una compañera que se llama Juliana y que es una abuela y nunca se me duele que es mas importante y bueno también me duele a no llevar a karate que es tranquila y me duele por ti lo puedes llevar a mi armada porque no va a trabajar ni tapo con un tío nadie mi papá por poco y dale y también y también me suena hacer cantarte y hago parodias y me acuerdo a Juliana a 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